Hola, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del curso sobre recursos electrónicos específicos para estudios ingleses. Vamos a continuar hablando de recursos que nos van a servir para el área de los estudios lingüísticos y de la literatura. Pero antes de empezar con ellos, quería destacar una iniciativa para los lectores que se llama BookMOOG. Os voy a mostrar la página, aquí la tenéis. En torno a esta página se ha creado una comunidad internacional de lectores. Me parece que es una iniciativa muy bonita también para no solo leer sino compartir las experiencias de lectura con gente en todo el mundo. Funciona de la siguiente manera. Si tienes libros que quieres dar, los introduces en esta página web y también puedes acceder ahí a los libros que otros lectores ofrecen. De manera que si tú envías un libro a una persona que está interesada en él, vas acumulando una serie de puntos que te permitirán a su vez pedir libros a otras personas que te lo enviarán de manera gratuita. Tú puedes escoger y decidir cuánto te quieres gastar en el envío, si solo quieres enviar a España, a Europa o a Australia incluso. Y de esa manera acumularás más puntos y podrás recibir libros también de otros usuarios de la página. Bueno, volviendo a nuestra presentación y en concreto para referirnos a esos recursos que podemos encontrar para el estudio del inglés. Bueno, Internet es una fuente increíble de material de mucha calidad que nos va a permitir utilizar medios audiovisuales para aprender la gramática, el vocabulario, los distintos aspectos de la lengua. Pero para los estudiantes del grado, uno de los recursos que quizás más vayan a utilizar va a ser aquellos que les permitan redactar de manera correcta sus trabajos para las distintas asignaturas. Así que los manuales de estilo van a ser un lugar de referencia continua. Quería mostraros algunos de los más útiles, por ejemplo, Research and Documentation Online, que podemos encontrar aquí. Esta página web recopila los formatos de estilo más importantes según el área de estudios, si es de Humanidades, de Ciencias Sociales, de Historia o de Ciencia. Y podemos ver, por ejemplo, algunas muestras de documentos siguiendo los distintos formatos. De una manera muy clara, por ejemplo, en el formato MLA podemos ver aquí un ejemplo que de una manera muy gráfica nos ayudará a formatear nuestro propio trabajo siguiendo las directrices del estilo del Modern Language, Association o MLA. Así que podréis ver cómo se insertan las imágenes, cómo se citan las figuras, el número de páginas, etc. Y al final podremos ver la bibliografía, Works Cited, cómo se justifica el texto siguiendo el estilo MLA. Esta página, como os he dicho, reúne muchos estilos a la vez. Por ejemplo, si tenemos que hacer un trabajo de lingüística, probablemente nos pidan otro formato. Pero el MLA en literatura se ha convertido, bueno, en un estándar. Otra página muy utilizada para poder conocer cuáles son los requisitos de los distintos estilos es la de la Universidad de Purdue, que tiene unos recursos online clasificados bajo el título Online Writing Lab. Aquí podéis ver los estilos más utilizados como es el EPA, la Psicología, por ejemplo, el estilo MLA o el estilo que se necesita muchas veces para publicar artículos en prensa como es el Chicago. Así que podéis acceder a una guía del estilo MLA con un resumen del formato para citar textos, introducir citas, preparar la bibliografía y aquí también tendréis muestras de algunos trabajos. Bueno, esto en cuanto a manuales de estilo. Ahora voy a hablar de una serie de recursos. Unos de ellos nos servirán para nuestras asignaturas de lingüística y otros para las de literatura. Bueno, en cuanto a las páginas de lingüística, vamos a encontrar algunas muy interesantes. Por ejemplo, The Language List, en la que se reúne una comunidad global interesada en la lingüística, que ahora os voy a mostrar. Otra página también muy interesante es The Language Log, que es un blog sobre lingüística, escrito por importantes lingüistas, que tiene una orientación muy humorística y que puede ser muy entretenida también. Una forma divertida de aprender lingüística. Hablaré también de un manual de semiótica muy condensado y muy útil, como es Semiotics for Beginners, de Daniel Chandler, que también es uno de los recursos más útiles que podemos encontrar en la red. Así que os voy a mostrar estas páginas. Por ejemplo, la página de The Language List, como podéis ver, tiene muchos apartados. Aquí podéis ver cuál es la lista de miembros que moderan y que contribuyen a esta página web. Distintos proyectos en curso, conferencias, también se utiliza para anunciar eventos relacionados con la lingüística. Y uno de los apartados que a mí me parece más interesante para los estudiantes es la posibilidad de hacer una pregunta. Así que aquí puedes formular una pregunta en relación a un tema y esperar a que expertos lingüistas te contesten. Así que, bueno, pues es un lugar de encuentro donde ver qué proyectos se están llevando a cabo y también poner, expresar vuestras dudas o hacer consultas. Entonces, The Language Log es un blog también clásico relacionado con la lingüística, pero que intenta siempre acercar la teoría a la práctica cotidiana, analizando desde publicidad, como podemos ver en esta página, a artículos que aparecen en prensa, a novelas y obras de literatura. Y los lingüistas proponen, comentan distintos aspectos relacionados con la lingüística. Y por último, en este apartado os quería mostrar la obra de Dini Chandler, Semiotics for Beginners, que tiene la apariencia de un cuaderno, pero sin embargo es una obra hipertextual con muchos enlaces. Esta obra ha ido creciendo hasta convertirse realmente en un manual muy, muy completo. Podéis ver la introducción con imágenes, con hipervínculos a los autores a los que hace referencia. Los dibujos y las ilustraciones siempre son muy útiles para comprender el contenido del texto y siempre podréis luego continuar las distintas partes que os interesen de la obra. Podéis ver un resumen de la semiótica y también podréis ver distintos ejemplos de cómo llevar la semiótica al análisis de publicidad, del texto multimedia, etc. Así que también podéis ver los puntos fuertes del análisis semiótico, una crítica de este enfoque, un glosario muy útil de términos y una bibliografía que nos sugiere distintas obras para continuar nuestro aprendizaje. Muy útil para practicar, realizar ejercicios, consultar dudas de gramática son las páginas del British Council que te ofrece bastante material gratuito para aprender de manera autónoma. y otra página también que es bastante interesante es la del English Media Lab con mucho contenido multimedia organizado en distintos niveles de dificultad. Os voy a mostrar estas dos páginas. Por ejemplo, aquí tenemos la página web dedicada a la enseñanza del inglés a través de distintos recursos online. Podéis ver ejercicios de listening, de gramática y vocabulario, juegos para practicar lo aprendido, un inglés específico para los negocios o el trabajo, prácticas para la escritura, etc. También te puedes descargar de distintas aplicaciones para continuar practicando con la garantía de que es un material elaborado por el British Council. Otra página también bastante útil para aquellos que quieran mejorar su inglés sin necesidad de ir a una academia puede ser esta que os muestro a continuación de English Exercises Online que tiene una gran cantidad de material multimedia creado para aprender inglés. Lo tienes organizado en tres niveles Beginners, Intermediate y Advanced y tienes distintos tipos de ejercicio. Por ejemplo, podemos ir a Intermediate Ahí veis la lista de temas que podéis explorar Todo hecho a través de juegos interactivos que te corrigen en el momento y que facilitan bastante la tarea y lo hacen muy entretenido. Bueno, en relación con los estudios literarios tenemos también mucho contenido en la red Es imposible citarlo todo pero bueno, os voy a mostrar algunos de los recursos más utilizados Por ejemplo, Voice of the Shadow es una iniciativa de la Universidad de California y es uno de los mejores portales de referencia para el estudio de la literatura Lo que hace es aglutinar en una página web enlaces a muchas otras páginas web dedicadas a la literatura en inglés y también a literatura del mundo Muchas de ellas son páginas web de profesores universitarios y está organizado empezando por los sitios más relevantes para cada sección Voy a mostraros esta página Aquí la tenemos Voice of the Shadow Podéis ver en el menú de la izquierda la lista de contenidos todos de ellos tienen que ver con las humanidades y está dividido en distintos apartados podéis ir al de Literatura en inglés Literature in English y aquí veis cómo podéis encontrar enlaces a distintas páginas web La cantidad de información que hay aquí es inmensa pero veis la manera de organizar la información te da un detalle un poco del tipo de contenido que vas a encontrar yendo de lo más general a lo más particular y destacando con este cuadrado más grande las páginas más importantes páginas de referencia Está organizado dentro de cada apartado por orden alfabético Pero fijaros que la cantidad de información aquí contenida es inmensa y aunque se intenta organizar pero bueno te da una sensación de sobrecarga informativa bastante importante Así que volviendo a los recursos podéis ver que hay distintos portales muchos de ellos de universidades que tratan de organizar establecer jerarquías y de alguna manera clasificar toda esa información que se encuentra en internet pero uno de los lugares de referencia para los estudiantes muchas veces son los resúmenes comerciales que ofrece SparkNotes por ejemplo pero que son contenidos bien escritos normalmente realizados también por profesores universitarios así que las SparkNotes también se han convertido en una herramienta muy útil Tengo que avisar que el estudiante no debe quedarse aquí esto le puede servir para refrescar información de cara a un examen pero las SparkNotes es un nivel muy básico que debe ser contrastado con artículos científicos sobre el tema artículos críticos etcétera pero bueno para aquellos que no los conozcáis sepáis un poco a qué me refiero y veáis que es una página comercial inundada de publicidad pero que centra un poco la atención en los resúmenes de obras literarias todas las entradas siguen el mismo orden nos ofrecen una información general en relación con el contexto en el que fue escrita la obra hay un resumen del argumento una lista de personajes con una breve descripción un poco más profunda es el análisis de los personajes principales y un apartado dedicado a presentar los temas más importantes y los símbolos y motivos que aparecen en la obra luego tenéis un resumen con un breve análisis por partes y por último unas herramientas que yo destacaría como quizás las más útiles de las Spark Notes son algunas preguntas de estudio y podéis también hacer un quiz para refrescar y para comprobar si realmente habéis prestado atención a los momentos más importantes de la obra otra herramienta útil dentro de las Spark Notes es aquella dedicada a la traducción a un inglés más actual de las obras de Shakespeare titulada No Fear aquí podéis ver por ejemplo una obra de Shakespeare Hamlet en dos columnas en una de ellas veréis por ejemplo vamos a acceder a la primera escena el texto en el inglés Early Modern English original y luego veréis el texto moderno así que si hay algún pasaje que no habéis comprendido bien aquí podréis explorar la manera en la que se ha trasladado a un inglés más actual también hay que tener en cuenta que al hacer esta traducción pues se pierde mucha ambigüedad y mucha riqueza en el texto así que siempre hay que tomarlo con cuidado pero bueno puede ser una herramienta útil para aquellos estudiantes que tienen un nivel más básico de inglés y que necesitan realmente un apoyo extra Dentro de las páginas dedicadas a distintos autores es muy interesante por ejemplo comentar el proyecto de la Universidad de Stanford que se llama A Community Reading Project vamos a ir un poco hacia atrás para que veáis en qué consiste este proyecto se ha realizado un trabajo en grupo en torno a distintas obras clásicas de la literatura como por ejemplo algunas obras de Charles Dickens o de Arthur Conan Doyle y se ha intentado enriquecer esa obra con todo el contenido contextual necesario para realmente comprender la obra entonces por ejemplo accedemos a la página de Dickens podemos ver cuáles han sido las novelas que han sido apuntadas o editadas por ejemplo Hard Times que es una de las obras que se suele leer en el primer curso de estudios ingleses podéis acceder a una introducción se habla por ejemplo de las distintas partes del capítulo podéis ver un glosario histórico en el que se explican distintas frases que quizás sin el contexto histórico adecuado son difíciles de comprender se introducen imágenes ilustraciones de escuelas de la época para que puedas realmente comprender pues la ironía de la obra de Dickens y con mucha explicación contextual que es muy útil así que vemos como pues distintas bibliotecas también han hecho su lectura enriquecida de algunas obras clásicas en relación a los sitios organizados por épocas voy a destacar tres de ellos el primero es un sitio general que se llama Literary Resources on the Net lo vamos a ver aquí lo tenéis esto de nuevo es un portal que te remite a un montón de páginas web que hay en internet las ha recopilado Jack Lynch un profesor de la universidad de Rogers y veis que lo ha ordenado siguiendo las siguientes categorías que todas de ellas tienen que ver con un periodo histórico o con un género determinado por ejemplo para que os hagáis una idea voy a hacer clic en el renacimiento remite por ejemplo a la página de The Voice of the Shadow como el mejor conjunto de enlaces y te aporta un montón más la segunda por ejemplo es el servicio electrónico de la universidad de Cambridge y tenéis aquí un listado muy largo de de enlaces a otras páginas web esto en cuanto a una página que ordena otras páginas de forma histórica os voy a mostrar ahora dos ejemplos en concreto en relación con las páginas web que se dedican a estudiar aspectos que tienen que ver con una época determinada uno de los proyectos pioneros en este campo es sin duda The Victorian Web de George Landau esta página web y sus contenidos han sido recopilados a lo largo de un montón de años por lo menos 15 años ya y la verdad es que la red y todo el contenido que contiene es muy muy denso por ejemplo podéis ver las distintas secciones historia política social asuntos de género filosofía religión ciencia tecnología artes visuales teatro y entretenimiento popular el contexto económico bibliografía textos pictorianos por ejemplo una de las páginas más importantes es esta de autores voy a hacer clic aquí para que veáis la cantidad de información que contiene vamos a escoger por ejemplo un autor Thomas Carlyle la información en torno de autor se articula en torno a los distintos aspectos de la web como podéis ver se repiten pero aquí la información gira en torno a la figura de Thomas Carlyle así que es una manera hipertextual también de recoger la información y me parece muy interesante por ejemplo el apartado que tiene que ver con las relaciones literarias ya que se aprovecha el espacio de la red para establecer vínculos de ida y de vuelta entre autores así que podéis ver un poco la influencia que ha tenido el estilo de Carlyle en otros autores en distintas entradas que son breves ensayos en relación a ese tema y luego las relaciones con autores particulares y creo que es una manera muy interesante de explorar lo que ha sido una época no solo desde su producción literaria sino de toda la generación de cultura en torno a un contexto histórico concreto otra página muy importante para aquellos interesados en la poesía contemporánea es por ejemplo Hugo Webb os la voy a mostrar aquí tenéis una revista con un diseño muy sobrio pero muy densa en cuanto al contenido que en ella se recoge para mostraros por ejemplo en la sección del sonido la cantidad de archivos sonoros que podemos encontrar aquí es inmensa así que más que una revista en realidad es un repositorio con archivos de arte sonoro de Estados Unidos y también de todo el mundo un lugar de referencia sin duda por ejemplo destacar también de esta página sus exhibiciones virtuales por ejemplo la sección de Ethnopoetics en la que el curador ha sido Jerome Rothenberg y con secciones muy interesantes por ejemplo está dedicada al arte visual en Estados Unidos recoge ejemplos de arte visual de los indios nativos americanos los chipewa los navajo y de otras comunidades como los mayas o los judíos o la secta religiosa de Estados Unidos también los shakers en cuanto a la sección dedicada a la teoría crítica destacar la utilidad por ejemplo de un glosario de términos literarios de la Universidad de Toronto en Canadá o hacer referencia a una de las secciones de ese portal de Lynch en Rogers University dedicada a los recursos literarios a la teoría os voy a mostrar las dos aquí tenéis por ejemplo el glosario de términos y aquí tenéis la página de Jack Lynch dedicada a teoría literaria de nuevo recoge Voice of the Shadow y una serie de enlaces a páginas web dedicadas al estudio de la crítica literaria y la teoría muy exhaustiva como podéis ver bueno volviendo a nuestra presentación y ya para terminar este vídeo os voy a hablar de algunos de los recursos que nos pueden servir para la traducción del inglés al español algunos enlaces relacionados con la traducción audiovisual como pueden ser programas para introducir subtitulado algunas páginas dedicadas a compartir guiones de películas que nos pueden servir también para subtitular distintas escenas y por último hablar de las asociaciones para especialistas que pueden ser también una fuente para estar al día de lo que está ocurriendo en nuestro área de estudio y por último medios de comunicación que nos pueden servir para mejorar nuestro inglés y seguir practicando os voy a mostrar algunas de las páginas más destacadas en estas secciones por ejemplo Foreign Word es una página dedicada a los traductores aquí podéis ver muchas noticias relacionadas con esta actividad desde programas informáticos para la traducción o acceso a una cantidad enorme de diccionarios por ejemplo aquí nos ofrecen acceso a 265 diccionarios etc también tenemos en esa presentación la referencia a este diccionario online de inglés técnico que también nos puede servir Softonic una de las páginas más populares para la descarga de programas y de aplicaciones también tiene una sección dedicada a los programas gratuitos de traducción del español al inglés y viceversa Cabina es una de las páginas más famosas dedicada al subtitulado te ofrecen cursos para que practiques y también tiene su propio software que te lo puedes descargar para preparar tus propios subtítulos Awesome Movie es una página que te ofrece los guiones de un montón de películas populares en inglés como los clásicos The Apartment podemos hacer clic ahí y ver el guión de Billy Wilder completo de la película lo cual también puede ser muy útil para practicar el inglés siguiendo con las asociaciones de especialistas pues por ejemplo podemos ir a la página de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos que podemos utilizar pues para saber cuáles son las actividades conferencias por ejemplo que se están organizando es una manera después de haber terminado nuestros estudios de estar en contacto con este ámbito y seguir trabajando incluso hay veces que se hacen ofertas de empleo en estas páginas etcétera en relación a los medios de comunicación YouTube se ha convertido también en una gran pantalla dentro de internet lo que a veces no se nos ocurre es que también puede ser un lugar útil para nuestros estudios por ejemplo estudios literarios en YouTube podemos ver representaciones de obras teatrales por ejemplo he escogido Rosencrantz y Gilderstein Artet y como determinada obra se ha escenificado en distintos teatros alrededor del mundo en el cine en representaciones etcétera otro lugar de encuentro para los aficionados al inglés es por ejemplo el mundo de las radios en directo aquí por ejemplo tenemos una página que se llama Radio Locator en la que puedes seleccionar la ciudad que desees y de ahí ir a sus cadenas de radio y puedes escuchar por ejemplo en directo la radio de Baltimore vamos a ver si funciona estamos conectando aquí la tenemos y lo podemos escuchar en directo bueno como puedes ver se escucha de maravilla a pesar de estar muy lejos de aquí y es una manera de mantenernos en contacto con la cultura americana de un modo muy muy inmediato otra referencia obligada en el ámbito británico es sobre todo la BBC igual que nuestra televisión española la BBC tiene un gran contenido dispuesto para ser visto de manera gratuita en la web así que tenemos desde las noticias hasta distintas series que se ofrecen de manera gratuita a través de la red así que bueno con todos estos recursos yo creo que se puede realmente hacer un uso muy provechoso de toda la información que contiene la red y de intentar mezclar entretenimiento con aprendizaje es posible gracias a muchas de las nuevas aplicaciones que podemos encontrar aquí bueno espero que os haya sido útil estas dos presentaciones hasta pronto